A partir de este momento, El Mundo Hoy, 5 minutos con la información más importante del día, El Mundo Hoy. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, es un placer desde hoy informarlos todos los días aquí en Contigo Radio. Gracias Ari López por la oportunidad, mi nombre es Eduardo Pierce y los voy a acompañar siempre con la información más precisa. Devastación en Chile, el número de muertos por los incendios ascendió a 99 y hay más de 370 desaparecidos. Las autoridades chilenas calificaron la tragedia como la mayor gravedad desde el terremoto de 2010, que dejó 525 víctimas y miles de heridos. Empezó la carrera para suceder a Luis Almagro, al frente de la Organización de Estados Americanos, Surinam, postuló a su canciliar, pero habrá más candidatos. Detuvieron a delincuentes tras atacar un retén militar en Ecuador. Los supuestos delincuentes resultaron ser dos jóvenes sin antecedentes penales y cuyo automóvil no contaba con ningún reporte de haber sido robado. La justicia de Venezuela condenó a 25 años de prisión a los hermanos Natalia y Guillermo Améstica por el asesinato en 2015 del rapero Tirone José González, conocido como Cáncer Vero. Luego de determinar que fue sedado y asesinado a puñaladas y que no se trató de un suicidio, como indicaron las investigaciones de entonces. Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon 36 posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. Esto es El Mundo Hoy, el repaso de la información más importante del día. Aquí, en Contigo Radio, Trinidad y Tobago solicitaron a Haití fijar calendario electoral. La CARICOM, que es la Comisión de América Latina y el Caribe, ha estado trabajando en una especie de mediación entre los distintos actores políticos haitianos para ayudar a la celebración de nuevas elecciones. Israel destruyó 3.450 objetivos terroristas de Hezbollah en Siria y en Líbano desde el inicio de la guerra con Hamas. Costa Rica analiza un nuevo subtipo de influenza A en humanos. El Ministerio de Salud ha asegurado que a lo largo de los años se han detectado variantes del virus de la influenza A sin que se haya generado un problema mayor. Biden ganó las primarias demócratas en Carolina del Sur con más del 90% de los votos. Al menos 20 periodistas fueron detenidos en Moscú durante una manifestación de esposas de soldados que combaten en Ucrania. Biden habló en llamada telefónica con el presidente de México sobre medidas para disuadir la migración irregular. Asombroso momento, la NASA capturó una increíble imagen sobre el brillo atmosférico de la tierra. El Papa Francisco condenó el terrible aumento del antisemitismo en el mundo. Organizaciones sindicales rechazan la ley Omnibus en Argentina. Manifiestan que el recorte de las ayudas al sector de la agricultura y la eliminación de áreas claves para la producción familiar muestran el desinterés del gobierno de Milei por el campo. Javier Milei viaja en el día de hoy a Israel en medio de la guerra con Hamas. Fiebre de guerra. Hungría acusó a líderes de Europa de incentivar conflicto con Rusia. Panorama informativo. Esto es el mundo hoy. Pedro Castillo está internado de urgencia por un dolor en el pecho. El expresidente peruano, quien cumple prisión preventiva desde su intento de autogolpe, fue trasladado a un hospital por una descompensación. La Corte Panameña deja en firme la condena contra el expresidente Martinelli por crímenes de lesa humanidad. Macron reiteró su oposición a que haya un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente de Senegal postergó las elecciones sin una nueva fecha. La inhabilitación de Machado genera nuevas exigencias para el gobierno y la oposición de Maduro en Venezuela. Petro en Colombia denunció que se está viviendo una ruptura institucional en el país. El mundo hoy, aquí en Contigo Radio, la información más precisa en pocos minutos. Brasil tiene más templos religiosos que escuelas y hospitales, según las estadísticas del censo del año 2022. Al menos 17.000 niños de la Franja de Gaza fueron separados de sus padres, según alertó UNICEF. Un accidente en Guatemala cobró la vida de 11 personas. De acuerdo a la seguridad vial, nueve de los fallecidos eran cubanos y se trasladaban al norte para llegar a los Estados Unidos. En el mundo hubo más de 400.000 casos de COVID en las tres primeras semanas del 2024. Alemania, más de 150.000 personas protestaron contra la extrema derecha con carteles con lemas como nazis afuera o nunca más. A 35 años de la caída de la dictadura de Stroessner, la más sangrienta de Sudamérica, en Paraguay, realizaron diferentes actos de repudio y piden que se investiguen a los desaparecidos. Atentaron contra aspirante alcalde en la ciudad mexicana de Iguala. Al momento del ataque, el aspirante a la alcaldía de Iguala, Eric Catalán, se resguardó en un cuartel militar. Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia para intervenir los medios públicos en la República Argentina. Y sin lugar a dudas que la noticia latina más importante del día tiene que ver con el triunfo arrasador del presidente de El Salvador, Bukele, que se presenta como el presidente reelecto en más de 80 años en la República del Salvador, pese a que hay denuncias de la oposición de haber violado la Carta Magna que impide o que impedía haberse presentado para la reelección. Los títulos más importantes durante todos los días aquí, en la radio que eliges para disfrutar, para escuchar buena música, para informarte y entretenerte. Sin lugar a dudas, lo que trasciende lo contamos cada día. Contigo Radio. Gracias Ari López nuevamente por la oportunidad. Mi nombre es Eduardo Piercy y estaré con ustedes todos los días desde Buenos Aires con la información más trascendente. Lo que sucede en América Latina, lo que sucede en Europa, lo que pasa en todos los continentes, lo contaremos aquí en varias oportunidades durante el día. Muchísimas gracias y por supuesto será hasta otro momento. Hasta aquí, El Mundo Hoy. Un repaso por las noticias más destacadas del momento. El Mundo Hoy.